Esta nueva SUV de Ford está brutal, lamentablemente aún no la tenemos ni en América ni en Europa. Si quieres saber más de la nueva Ford Edge y de por qué aún no se comercializa ni en América ni en Europa, quédate aquí que te cuento todo acerca de ella. Y sí señores, lo que estás viendo ahorita en pantalla es la nueva Ford Edge L, que está fabricada en China para el mercado chino. Lamentablemente aún no la tenemos ni en Europa ni en América y no sabemos si va a llegar. Pero quieres saber más acerca de esta camioneta por si llega a tu país, este es el video indicado para ti. Así que comencemos ya de una vez. En primer lugar, lo que te voy a decir es que tiene ciertas cosas que me dejaron loco, que realmente ni la Ford Expedition las trae. Como ya es costumbre, comencemos por el exterior. Y el exterior de esta nueva Ford Edge L ha sido remodelado completamente. Si bien es cierto, tiene un look más tecnológico, le veo mucha característica de camionetas chinas. Y bueno, es normal, puesto que esta ha sido fabricada en China y ha sido concebida para el mercado asiático. Así que esto no está mal en este modelo. Lo que nosotros tenemos es la Ford Edge de la generación, si lo podemos llamar así, pasada, que se va a seguir comercializando en muchas partes de América Latina, de América y en Europa. Si es que no piensan traernos los de Ford la nueva Edge que ha sido fabricada en China, realmente sí ya le urge un nuevo rediseño, un facelift o una nueva generación a la Ford Edge que se comercialice en estas partes del mundo. Ahora sí, continuando con el diseño externo, tiene una nueva iluminación que entra en conjunto con la parrilla. O sea, los LEDs invaden un poco de la parrilla para así darle un look más tecnológico a esta camioneta. Aparte de que hay una barra LED que sí atraviesa toda la parrilla para toda la iluminación externa de la parte delantera. ¿Qué más cambio? Esta nueva Ford Edge L o L ha crecido en tamaño, ya que ahora es una camioneta para 7 pasajeros, con la configuración de 2 más 2 y 3 en la parte trasera. ¿Cuáles son sus nuevas dimensiones? Ahora mire 5 metros de largo, 1 metro con 96 de ancho y 1 metro con 77 de alto. Lo que también es nuevo en esta Ford Edge es que ahora es bicolor, si lo podemos llamar así. La parte del techo y la parte alta de la camioneta va a ser de un tono oscurecido o un negro para darle esa sensación de techo flotante. Y por último, lo que también cambió en esta camioneta, porque ahora es gigante, si la Edge ya era de por sí grande, esta es aún más bestial, es que la parte trasera tiene nuevos faros LED, tiene un nuevo lenguaje de diseño, pero que realmente le sienta muy bien. A mi gusto, la parte delantera sí la veo ya un poco con gustos muy asiáticos en lo que es diseño, pero la parte trasera está muy muy bonita. No le podría quitar nada en el diseño, esta camioneta se ve con un diseño muy fresco, muy futurista, realmente se ve mucho mejor en la parte delantera que la versión pasada y en la parte trasera ni que hablar. Está muy bien el diseño, pero lo que normalmente pasaría en este canal es pasar a la parte interna, pero como es lo más importante, vamos a pasar a la motorización. ¿Qué contamos en la motorización en esta nueva Ford Edge L? Contamos con dos sistemas de motorización, el primero es un EcoBoost Turbo de 2.0 litros que produce 249 caballos de potencia y 378 Nm de torque, tracción automática y tracción 4WD. La segunda opción viene con un poquito más de caballaje y también se lo podemos llamar así un poco más ecológica, ya que esta es una opción híbrida autorrecargable que se combina con el mismo motor que ya te acabo de contar, que logra generar 271 caballos de fuerza y 405 Nm de torque. Ambas opciones vienen con caja automático y 4WD. Realmente la motorización mejora muchísimo en lo que es potencia y torque, veamos poco a poco cómo se va desempeñando. No sé cómo voy a dar esa información porque no hablo absolutamente nada de chino, pero yo creo que de alguna forma voy a lograr obtener esa información para brindárselas a ustedes. Y si te está gustando el video, no olvides dejarme un like que me ayudarías muchísimo. Ahora sí pasemos al apartado de seguridad. ¿Qué cambia en esta nueva 4H? ¿Qué es lo que mejora? Pues lo que va a mejorar es el paquete de asistencias a la conducción, las famosas hadas. Se garantiza que han sido mejoradas para asegurar una experiencia de conducción aún más segura. Ya que ya nombramos la seguridad, la motorización y ya te conté de cómo está el exterior de este auto, vamos a lo más importante y yo creo que donde más high ha habido o el salto más grande a comparación de la versión pasada de la 4H. Este es el interior de la 4H y sí, lo estás viendo, tiene una pantalla brutal, pero eso no es lo más importante. Obviamente es algo que resalta muchísimo la vista y te estarás preguntando cuánto mide esa pantalla tan gigante. Pues el tacómetro 100% digital mide unos pequeños 12.3 pulgadas a comparación de la enorme pantalla de 27 pulgadas con resolución 4K. Si eso no fuera suficiente, tiene un Head-Up Display y si eso todavía no es suficiente, tiene una iluminación ambiental brutal. Pero dices, ok, se ve muy bonito y todo, pero ¿cómo suena? Tiene un sistema de audio firmado por B&O que termina de complementar toda esta experiencia audiovisual que te puede dar la cabina de esta nueva 4H L. que realmente te da un confort, al menos en ese aspecto, muy, muy bueno. Obviamente los asientos los puedes escoger en tapicería de diferentes diseños como un bicolor. Eso va mucho a depender de tu presupuesto. Pero bueno, si te vas a la versión de Max Full, los asientos delanteros tienen ajustes automáticos al igual que los dos traseros. Eso vamos a pasar dentro de poco, pero te sigo contando de la parte delantera de esta nueva 4H. El diseño del volante no es el clásico que podemos encontrar en prácticamente todos los 4H. Ha tenido un rediseño peculiar para esta nueva 4H que le sienta muy, muy bien. Tiene un climatizador 3 zonas y está literalmente este auto plagado de cargadores inalámbricos. Obviamente sin dejar de lado las típicas salidas de puerto USB tipo C y tipo B. Ahora sí, si no te pareció esto un exceso, pasemos a la plaza trasera, a la segunda fila. En la segunda fila vas a poder encontrar un espacio brutal. Como lo estás viendo en imágenes, tienes demasiado espacio. Pero no solo eso, cada persona va a poder tener su propio reposarazo y va a poder tener su propio cargador inalámbricos. Si esto no era suficiente, lo que yo te dije que no lo he visto ni siquiera en la Fort Expedition, que es su caballo de batalla, si lo podemos llamar así, en lo que es confort y lujo en SUVs familiares, es que los asientos de la segunda fila pueden reclinarse. Y no solo eso, lo hacen eléctricamente. Y no solo eso, sino que también tienes un pequeño descansapiernas que también se eleva cuando reclinas el asiento. Esto es brutal. Yo sé que esta versión la están sacando únicamente para China, pero ¿por qué no la están trayendo a otras partes como América Latina, Norteamérica u Europa? Porque esto no lo he visto, al menos en ninguna SUV. Y se supone que la categoría más alta de Fort en lo que es SUV familiar, como te repito, es la Expedition. Ahora sí, ¿qué más podemos observar? Si miras para arriba, puedes ver que tienes un techo panorámico que también lo puedes abrir porque tiene una parte que es Sunroof. Y ok, si eso no te pareció suficiente, pasemos a la tercera fila. O vamos a tener que hacerlo manualmente como todas las otras herramientas. No, tocas únicamente un botón y todo el asiento se acomoda para darte paso a la tercera fila. En la tercera fila sí, ya nos vamos un poco más austeros, porque bueno, parece que no les importó mucho en la tercera fila mantener esta bellísima calidad que realmente me parece una brutalidad. No, en la tercera fila tenemos simplemente espacios para guardar cosas, un reposabrazos, salidas de aire y aparte, bueno, una banca corrida para tres personas y nada más, ahí acaba todo. Si te vas a la cajuela, podemos tener apertura automática con la llave en la parte delantera que la puedes abrir desde los controles de la parte delantera y con el pie. Aquí sí ya se ve un poquito más el bajón de calidad, ya que no tenemos absolutamente nada extra o de lujo o algo totalmente nuevo y amativo como esta segunda fila que me dejó loco tanto como la primera. Y los asientos de la tercera fila se bajan de forma manual, o sea, tienes que jalar una pitita como siempre, como lo has hecho en muchas de la categoría de la Durango, de la Explorer, de la Kia Sorento. Entonces aquí sí ya se acabó un poco el presupuesto, no sé exactamente cuánto está costando esta camioneta. Traté de averiguarlo para ustedes, pero realmente toda la página de Ford en China está obviamente en chino. No entendí absolutamente nada, no sé cómo logré llegar hasta la SUV, la que estamos hablando, la Ford Edge. Pero bueno, logré encontrarla y vi un precio. No sé si eso será por mes, no sé si esto será el precio final o el de entrada. Pero bueno, supongamos que es el precio de entrada. En China está comenzando, supongo, alrededor de los 31 mil dólares. No sé si eso es barato o caro, pero bueno. No podría compararlo porque no sé exactamente cuáles son los precios de otras camionetas en China. O sea, es una locura, realmente no te podría decir el precio. Pero suponiendo que por dimensiones, que por, si seguimos la línea de Ford, que es primero la Escape, luego la Edge, luego la Explorer. Bueno, ahora que ya creció estaría entre la Explorer y la Expedition. Si es que mantiene la calidad de Ford, que tal vez no sea la mejor, pero no es la misma que las típicas calidades de las SUVs chinas. Pues a mí me parece un golazo. Yo creo que si la llegan a comercializar acá en Norteamérica o en Sudamérica o en Europa, yo creo que llegaría únicamente a destrozar el mercado. Para mí esta camioneta se comería todo el mercado, ya que su primera fila y segunda fila no hay ninguna en este segmento que yo la haya visto tan, pero tan, tan equipada. La tercera fila sí ya es algo muy común, o sea, no te voy a decir que está pésima, no, pero ya es algo común. Eso sí lo podrías encontrar esa calidad o ese equipamiento de la tercera fila en muchas otras del segmento, pero la segunda y la primera fila, no. A mí me ha encantado y me ha parecido brutal esta SUV. Cuéntame, ¿te gustó esta nueva Ford Edge? ¿Te gustaría que la comenzaran a comercializar afuera de Asia? ¿Te gustaría ver en tu país esta nueva Ford Edge como la nueva generación de la Edge? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un like y si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.